Por eso nadie nos para, cabrones, por eso. El chivo expiatorio de alguien no sirve para nada más. Yo creo que no se ha hecho nada de sus problemas. Ojalá no sea el caso de alguno de ustedes. Y si es, pues no se dejen, cabrones, porque nadie tiene derecho a jugar con su vida. Esto se llama Skype Gold. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!